¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mau y espero que estés muy bien. Este es el avance de Survivor México, pero antes, en el episodio anterior... Vimos tres enfrentamientos, el primero de ellos fue por unos impermeables, en el cual el duelo estuvo muy interesante, y con una buena actuación, la tribu amarilla logró quedarse con estos impermeables, que buena falta les van a hacer más adelante. Pero el juego por provisiones lo volvió a ganar la tribu verde, y es que provisiones han estado ganando los verdes, la verdad es que a la tribu amarilla simplemente no se les da esa competencia. Y en el último duelo vimos algo realmente extraño, que Jero se equivocara. Obviamente lo digo con sarcasmo, porque Jero si bien se siente el señor perfecto, pues quedó demostrado que se ha equivocado, y no solamente una, sino muchas veces, como todos nosotros, somos humanos, pero a veces se le olvida al buen Jero. En fin, la verdad es que este duelo estuvo muy interesante, vimos a Kirby que no pudo, la verdad se disculpó y lloró, pero la tribu amarilla terminó comiéndose un delicioso pollo frito. Ya para el siguiente episodio, pues veremos prácticamente la tormenta. Pues la tormenta llega y en ambos campamentos de plano, los verdes se resignan, no vamos a dormir, los amarillos tratan de fortificar su campamento, vemos a la lurvina y haciendo modificaciones, tratando de resistir a la tormenta, pero no, simplemente es imposible en las condiciones en las que estar. Así es que Arturo Islas llega y dice, ¿Sabes qué? Vamos a evacuar porque esto no se puede, si nos quedamos nos van a empezar a tocar los músicos del Titanic, pues nos hundimos, sin duda alguna un lamentable momento y vemos ahí a Jimenita Dugan que de plano las tormentas no son lo suyo, vemos que se ha quejado mucho, dice que prácticamente es lo peor que le ha pasado, no ha podido dormir en la tormenta, cosas así, es completamente natural tener alguna debilidad, pero lo que sí vamos a ver también en esta situación de la tormenta es que prácticamente los juegos van a parar, así es, van a parar, no sabemos cuántos días, se decía que solamente un día, un par de noches, que pararon por eso, pero la verdad es que el mal clima pegó bastante, pero bastante duro, al final de cuentas veremos cuándo van a volver a competencia, pues digo, espero que estén bastante bien, recuerden las malas noticias siempre tienen alas, siempre llegan primero, y gracias a Dios no hemos escuchado algo que haya sido desastroso en la romana, donde se esté grabando Survivor, así es que esto pues pinta muy interesante, lo de la tormenta cuando pase, creo que los capítulos sigan poniendo bastante buenos, y ahora con esta situación esperemos no regresen a darnos más de lo mismo, mi gente bonita, mi gente hermosa, déjame aquí abajo en los comentarios a quién apoyas, quién es tu favorito, cómo viste el episodio, porque bien podríamos aventarnos un buen video hablando de todo lo que vimos en el episodio anterior, pero pues este avance en lo general no le aporta mucho, simplemente es la tormenta, los evacúan, sí, todo muy trágico, muy triste, esperemos que estén muy bien, pero fuera de eso, no hay más que comentar, mi gente bonita, mi gente hermosa, hasta aquí el video, si te gustó te invito a que te suscribas, yo fui Mau, donde quiera que andes, te deseo que la pases muy, pero muy bonito, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!